La Biblia Y era y te fuera dulcemente De otro camino a otro camino Verte y a otra vez no verte Pasar por un puente a otro puente El pie breve la luz vencida negra Y era y te fuera dulcemente De otro camino a otro camino Verte y a otra vez no verte Pasar por un puente a otro puente El pie breve la luz vencida negra Muchacho que sería yo Mirando a mamá bajo la corriente Y en el pelo tu pasaje fluir Muchacho que sería yo Mirando a mamá bajo la corriente Y en el pelo tu pasaje fluir De van a ferrecer De van a ferrecer Gracias por ver el video